Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Anonso y vamos a hablar hoy sobre un tema que está de candente actualidad, independientemente del lugar en el cual nos encontremos. Digo independientemente del lugar en el que nos encontremos porque bien es cierto que en este periodo estival en el que nos encontramos en los países del hemisferio norte, hemos tenido sobre todo en determinados lugares, concretamente en España, hemos tenido episodios bastante complicados desde el punto de vista de los incendios forestales. Vosotros estáis estudiando un programa sobre energías renovables. No sé si habéis llegado ya o no a la formación concreta de la energía de la biomasa. En cualquier caso, si ya la habéis cursado, pues reincidiré en algunas cosas y si no habéis cursado, pues ya os servirá también de adelanto, de pequeño adelanto, para ese módulo o ese área cuando estudiéis realmente la energía que se aprovecha de todo aquello que tiene un precedente biológico, como es el tema de la biomasa. En España, bueno, lo he circunscrito con datos de España y de Europa, pero tengo que deciros que las consecuencias, los orígenes e incluso, me atrevería a decir, de lo que vamos a ver hoy es perfectamente aplicable a cualquier lugar del mundo, ya no solamente a nivel español, ya no solamente a nivel europeo, sino a cualquier otro lugar. Tengo que decir que el aprovechamiento de la biomasa forestal, como entendiendo esa parte de la biomasa a la cual nos vamos a circunscribir hoy como consecuencia de los incendios forestales, porque biomasa como tal existen muchos tipos de materias primas, concretamente biomasa agrícola, biomasa ganadera, cultivos energéticos, excedentes agrícolas, residuos de industrias agroalimentarias, residuos antropogénicos, como los residuos sólidos urbanos o los lodos de depuradora. Yo solamente me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con la biomasa forestal, es decir, la biomasa de origen natural, que es toda aquella que procede directamente de los montes, de los bosques, y cuyo aprovechamiento desde el punto de vista técnico y económico, en ocasiones no van de la mano. Y digo que no van de la mano porque en ocasiones existen muchas masas forestales en aquellos lugares en los cuales la topografía es de claras pendientes, por lo tanto la extracción de esa biomasa es técnicamente complicada, y si técnicamente es complicada económicamente, obviamente el coste de la misma será todavía mayor. Pero existen zonas, existen lugares en los cuales el aprovechamiento de la biomasa con una topografía mucho más plana resulta mucho más fácil desde el punto de vista económico, y por tanto si ambas dos cosas de este binomio van de la mano, la posibilidad de llevar a cabo un aprovechamiento energético en instalaciones además de gran importancia desde el punto de vista energético en países en los cuales existe una gran dependencia energética de fuentes de energía convencionales, pues resulta de claro interés. Habiendo hecho esta pequeña introducción, yo tengo que deciros que trabajo en el sector de la energía, su profesor de energías renovables desde el año 2006, por lo tanto, bueno, pues trabajo además en el sector. Si alguno de vosotros tiene cualquier tipo de reflexión o de interés, yo estaré completamente encantado de poderos ayudar. La dinámica de la sesión, no sé si alguno de vosotros ya ha asistido en alguna otra openclass que ya he impartido meses atrás. Yo suelo exponer ahora unas diapositivas. Os pido que cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer sobre cualquiera de las diapositivas, que lo hagáis con toda libertad, levantáis la mano y entráis directamente con el micro. Y en el caso de que no lo queráis hacer con el micro, si os parece, al finalizar la sesión podemos tener un pequeño coloquio. Podéis lanzar directo también los mensajes a través del chat. Yo leo las preguntas y yo luego después haré las reflexiones. Y aquellas reflexiones también aparte que queráis hacer, pues yo las leeré. Veo que es un grupo heterogéneo, veo que hay gente de distintos lugares, con lo cual en ese sentido es bastante enriquecedor. A mí me gusta mucho que la procedencia de vosotros sea diversa porque así luego después incluso se pueden hacer reflexiones en el turno de coloquio de lo que se haya visto y reflexiones de cada uno de los países de procedencia. Vale, pues si os parece, voy a compartir mi pantalla. Vale, a ver, un segundito. Aquí está. Perfecto. Vale, voy a poner en modo presentación. Bueno, el título de la sesión, como veis ahí, es la biomasa forestal y su relación con los incendios forestales. Como os comentaba, este año 2022 está siendo completamente desastroso desde el punto de vista de los incendios forestales, ya no solamente en España y además en otros países europeos, sino también en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando sea el verano en el hemisferio sur, allá por los meses de diciembre, enero y febrero, nos daremos cuenta, porque además así ha sido ya en años anteriores, cómo se llevan a cabo también incendios importantes en otros lugares, como por ejemplo puede ser Australia, como puede ser el sur de América, en África, aunque también incluso son menos conocidos. Hay que decir que, claro, los incendios forestales que se llevan a cabo tienen lugar en lugares en los cuales existen importantes masas vegetales. Fijaros estas imágenes, estas son dos imágenes encontradas directamente por internet, porque además, bueno, da igual poner unas u otras, pero realmente estas imágenes son completamente impactantes. Impactantes porque, bueno, una imagen de día, otra imagen de noche, de lo que representa directamente la propia destrucción de las masas forestales. Y claro, la destrucción de las masas forestales, al final, ¿qué es lo que lleva asociado? Lleva asociado la emisión de ingentes cantidades de dióxido de carbono como consecuencia de la combustión de la propia biomasa que existe en estas masas forestales. Con lo cual nosotros eliminamos dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, de una manera completamente incontrolada a la atmósfera. Pero no solamente se libera el dióxido de carbono, sino que también se liberan otros tipos de materias primas. Dado que la combustión se lleva a cabo de una manera incontrolada, pues son partículas que, bueno, pues que tienen una afección negativa sobre el medio ambiente. Estamos hablando de compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando de partículas sólidas en suspensión, bueno, distintos compuestos de distinta naturaleza y que tienen una repercusión grave sobre el entorno. ¿Qué quiero decir con esto y por qué hago hincapié en este tema? Porque no es lo mismo llevar a cabo la combustión completa de la biomasa de una manera incontrolada, como es en estos casos, a llevar a cabo la combustión de la biomasa de una manera controlada. El quemar biomasa no es una cosa negativa, ni mucho menos, es una cosa, además, los primeros habitantes de la Tierra, precisamente la primera fuente de energía que aprovecharon, aparte de la radiación solar, era también la biomasa, porque la biomasa, sobre todo cuando empezaron a descubrir el fuego, el recoger directamente leña de las propias masas forestales, al final lo que hacía era satisfacer sus propias necesidades vitales desde el punto de vista energético, tanto para calentarse como para cocinar, ¿vale? No hay que olvidar, la biomasa tiene un único origen, que es el origen del sol, ¿vale? Que suele ser, además, el origen de buena parte de las energías renovables, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el utilizar biomasa, no estamos hablando de retrotraernos en el tiempo, no estamos hablando de algo ya, algo anquilosado en el pasado, sino que estamos hablando de algo completamente actual. Y luego después vamos a ver unos vídeos de realidades empresariales, de prácticas de utilización de la biomasa de una forma completamente controlada, sustituyendo además a fuentes de energía fósiles. No hay que olvidar que la biomasa, en este caso forestal, tiene la capacidad de poder ser empleada para fines eléctricos, para fines térmicos, incluso para la obtención de biotanol como sustitución de la gasolina procedente al petróleo, y se le puede dar cualquier otro tipo de uso, ¿vale? De la propia madera se puede obtener también hidrógeno mediante procesos de gasificación. Hidrógeno como vector energético del futuro, más bien que del presente, porque todavía falta mucho por desarrollar el hidrógeno, fundamentalmente el hidrógeno verde, que es al cual yo me refiero. Pero desde luego lo que queda claro es que las posibilidades desde el punto de vista energético de la biomasa forestal son muchas. Por lo cual, da pena que por no llevar a cabo una gestión sostenible de las masas forestales nos encontremos, bueno, pues todos los veranos, imágenes como las que vemos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, ¿por qué se llega a esta situación? Se llega a esta situación por distintos factores. Se habla mucho ahora del cambio climático, se habla también mucho de la gestión insostenible de las masas forestales. Fijaros, estos titulares de, bueno, pues de noticias que he ido recopilando, algunas, bueno, destacadas, de este verano, solamente de este verano 2022. Fijaros, en España se han producido, en lo que se lleva de verano hasta, bueno, de año, 54 grandes incendios. Y estamos hablando de una afección en cuanto a hectáreas de más de 252.000 hectáreas. Estamos hablando también de que España está siendo el epicentro de los incendios más salvajes de Europa. Con lo cual, claro, aquí se da cuenta, hay que tener presente que en España, este año, se han registrado temperaturas elevadas durante buena parte del año. Con lo cual, se han dado unas condiciones meteorológicas importantes desde el punto de vista de incremento de temperatura, que en otros momentos, es decir, en años anteriores, esa situación no se daba. ¿Quiere decir que verdaderamente no se han llevado a cabo incendios en años anteriores? No, y luego después vamos a ver datos. Lo que está claro es que este año, este año, bueno, pues, se están produciendo incendios de una manera importante y además incendios con miles de hectáreas quemadas en cada uno de los incendios y que, desde luego, esto no se estaba viendo desde años atrás. También hay que tener en cuenta una cosa y es que, luego después hincapié en ello, el cambio climático no solamente es el culpable de esta situación. Cuidado, ahora se está hablando mucho de que si el cambio climático, que si los incendios de Quinta y si esta generación, esto que en muchas ocasiones en los medios de comunicación se habla y se habla muchas veces sin saber de lo que se está hablando. Lo que está ocurriendo es que, desde el punto de vista del cambio climático, efectivamente están produciéndose afecciones importantes y los incendios, mucha buena parte de ellos son provocados, otros no. Lo que sucede es que ¿por qué se desarrollan de una manera tan virulenta? Porque obviamente no se está llevando a cabo una gestión sostenible de las masas forestales y al no llevarse a cabo una gestión forestal sostenible, las masas forestales están asalvajadas. ¿Qué quiere decir? Que están las masas forestales asalvajadas, porque evidentemente no hay ningún tipo de control de toda la biomasa agrícola que se desarrolla en los montes. No se está llevando a cabo una gestión en cuanto a talas y podas de una manera sostenible también de las masas forestales y, por tanto, cualquier ignición que se produzca directamente en un monte, la propagación y la velocidad de propagación y la virulencia de ese incendio es siempre mayúscula. Por tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo justamente es lo que vemos aquí en esta noticia que tenemos aquí a mano izquierda, que es que el cambio climático está obligando a llevar a cabo una nueva gestión forestal contra los incendios. No tenemos que obviar, ni mucho menos, la gestión sostenible de las masas forestales. Años atrás podíamos a lo mejor quizás prescindir un tanto de ella, ¿no? Pero la realidad es que cada vez no, cada vez menos. ¿Por qué motivo? Pues porque cada vez las temperaturas medias están siendo más altas y, por tanto, la posibilidad de que se desarrollen incendios es más alta y, por tanto, hay que hacer más hincapié en que la gestión sostenible sea mucho más incisiva de lo que podía haber sido años atrás. Muchos de vosotros habréis oído decir que los incendios que no se producen en los meses estivales son porque se evitan en los meses invernales y en los meses otoñales, efectivamente. El que no se llevan a cabo incendios en los meses de verano son debido fundamentalmente a la gestión sostenible que se ha llevado a cabo en cuanto a limpieza y talas y podas de todos los montes, fundamentalmente, en los meses de otoño y en los meses de invierno. Claro, si tenemos luego después periodos primaverales con una importante pludiometría, por ejemplo, en España es justamente uno de los dos momentos del año en los cuales más llueve, fundamentalmente, en los meses de marzo, abril e incluso mayo. Claro, si luego después, posteriormente, hay un desarrollo térmico importante y no hay una gestión sostenible, el desarrollo de la biomasa se produce de una forma importante. Un titular del GESIC, del Centro Superior de Investigaciones Españolas, venía a decir que el cambio climático es uno de los principales factores de los grandes incendios forestales. Demuestra esta información también que se han llevado a cabo en publicaciones de artículos de investigaciones realizadas, ya no solamente en España, sino fuera de España, que pone precisamente este elemento como clave, precisamente, en la gestión de los incendios. Fijaros la evolución de la superficie quemada en España desde el año 2010 hasta agosto del año 2022. Fijaros cómo ha habido tres momentos importantes en esta algo más de 12 años, o casi 12 años. Tres momentos importantes. En el año 2012, casi 219.000 hectáreas. En el año 2017, algo más de 177.000 hectáreas. Y fijaros, en agosto del 2022, sin haber terminado el año, estamos hablando de 286.000 hectáreas. Con lo cual, en ese sentido, claro, nos tiene que ayudar a hacer una reflexión importante. También hay otra reflexión que hacer. Y es, claro, si en el año 2019, 2020 y 2021 hemos tenido, en cuanto a superficie quemada, 84.000 hectáreas, 67.000 en el 2020, 87.000, casi 88.000 en el año 2021, ¿cómo es posible que se haya llevado a cabo una proliferación en cuanto a superficie quemada mucho mayor en España? Bueno, pues porque, evidentemente, las superficies quemadas en cada uno de los incendios ha sido importante porque se han dado también en condiciones climatológicas en las cuales las temperaturas han sido más altas este año. No he querido recoger en la presentación datos de temperatura media de España en los últimos meses, pero se ha demostrado que este año venimos teniendo, desde enero, temperaturas medias mucho más elevadas de las temperaturas medias respectivas de cada uno de los meses con respecto a los años anteriores y eso, al final, ¿qué es lo que ha posibilitado? Bueno, pues ha posibilitado que se desarrolle una gran cantidad de biomasa y lo que se ha propiciado también es que se han dado condiciones climatológicamente mucho más adversas que en los anteriores y, por tanto, esas condiciones climatológicas han favorecido el desarrollo de los incendios. Porque, en cuanto a desde el punto de vista de la gestión sostenible, obviamente, es prácticamente la misma en este año 2022 que en los años anteriores, ¿vale? Poco ha diferido. Lo que sucede es que lo que tenemos que analizar verdaderamente es que esta situación puede darse más en el tiempo. Claro, quizás de lo que vamos a reflexionar en el día de hoy, en la tarde de hoy, puede ayudar precisamente para que en el año 2023 tengamos cifras, ojalá, incluso menores que las del año 2018 aquí en España. Porque, bueno, eso implicaría varias cosas. Una, el que se están haciendo las cosas bien. Dos, el que se está llevando a cabo un aprovechamiento energético de la biomasa extraída precisamente de los montes. Y tres, estaríamos dependiendo también menos de fuentes de energía fósiles. ¿Por qué digo todas estas cosas? Por una razón. Porque cuando nosotros llevamos a cabo el aprovechamiento energético de la biomasa, lo que estamos haciendo es retirar de la circulación, si me permitiera expresión, retirar precisamente fuentes de energía fósiles que un país como España netamente dependiente de energía nunca nos viene mal, ¿vale? Por tanto, la biomasa sustituye perfectamente fuentes de energía fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Y más ahora, con la situación que tenemos ahora mismo de los precios del gas natural, el aprovechamiento de recursos autóctonos resulta de vital importancia. Y esto, insisto, no solamente en España, sino en cualquier país en el cual nos encontremos, ¿vale? Esto no se hace de la noche a la mañana. Es decir, el llevar a cabo una gestión sostenible de las masas forestales no es una cosa que se lleva a cabo de la noche a la mañana por varios motivos. Porque, obviamente, lo que tenemos que hacer es tener bien claro cuáles son los elementos principales de la cadena de valor desde el punto de vista de situación de partida y situación final. Y sobre eso, que todos los elementos que intervienen en esa cadena de valor se encuentran completamente enlazados. Fijaros datos a fecha 6 de agosto del año 2022 de las hectáreas quemadas por incendios forestales en la Unión Europea. Fijaros en la situación de España. Y fijaros en la situación de otros países. De otros países que tienen ingentes cantidades también de superficies forestales. Los países que más superficie quemada ha habido en España a fecha 6 de agosto, ¿eh? Porque si damos cuenta de estos datos de 286.635 es porque los datos, o sea, las fechas no coinciden con exactitud en cuanto a, bueno, pues a recopilación de los datos de superficie quemada, ¿vale? Entonces estamos hablando de que en este caso es el 6 de agosto del año 2022. Por eso son valores ligeramente inferiores a los datos anteriores. Fijaros en España. Prácticamente 240.000 hectáreas. Fijaros en Rumanía, que es el siguiente país. Algo más de 100, prácticamente 150.000 hectáreas. Estamos hablando de una diferencia muy notable. Y luego los siguientes países, Portugal, en donde también se han llevado a cabo superficies de incendios importantes en España, estamos hablando de 60.000 hectáreas. Posteriormente Francia, que también tiene superficies importantes. Italia, Croacia. Pero hay otros países con importante superficie. Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Hungría, Polonia incluso. Luego Suecia, Eslovenia, Eslovaca. Suecia es un país claramente llamativo desde el punto de vista de hectáreas quemadas con respecto a la situación de España. ¿Y sabéis por qué? Porque Suecia es uno de los países que más, bueno, cualquiera de los países bálticos, son los países que más llevan a cabo el aprovechamiento de la misma masa forestal para fines energéticos. Y buena parte de la energía primaria que se consume desde el punto de vista de su estructura energética en materia de energías renovables, e incluso me atrevería a deciros que de manera global, incluyendo ya no solamente fuentes de energía renovables, sino también fuentes de energía fósiles, tiene precisamente como componente la biomasa forestal. Por tanto, ¿qué es lo que implica eso? Implica que se están llevando a cabo políticas, políticas acertadas de gestión sostenible de las masas forestales. Por tanto, esas gestiones sostenibles de masas forestales lleva asociado también el aprovechamiento energético. Alguno de vosotros os puede decir, claro, pero en Suecia, el régimen de temperaturas que podemos tener con respecto a la situación de España o con respecto a cualquier otro país del arco mediterráneo es completamente diferente y estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Lo que pasa es que si en España, y ya no solamente en España, sino en los países del sur de Europa, como consecuencia del avance del cambio climático, estamos, permitidme esta expresión, africanizando, es decir, estamos teniendo cada vez más condiciones de temperatura, de humedad, mucho más propicias del norte de África más que del sur de Europa, pues al final que es lo que tenemos que hacer, llevar a cabo políticas, políticas de gestión mucho más incisivas, mucho más partidarias de precisamente facilitar o impedir, depende de la perspectiva desde la cual se vea, pero impedir desde luego que los incendios forestales se desarrollen o al menos facilitar la gestión realmente de esos incendios forestales una vez que se produzcan, porque evidentemente reducir a la mínima expresión es prácticamente imposible. Incendios se van a producir, luego otra cosa muy diferente es con la rapidez con la que se sofocan o con la velocidad con la que se propagan. ¿Cuáles son los ingredientes principales para que se desarrolle un incendio? Fijaros, la emisión, la emisión es la propia combustión del propio proceso termoquímico que se da. Dos, el combustible, es decir, la propia biomasa. Tres, la sequía, unas condiciones termohigrométricas desfavorables, es decir, unas condiciones de temperatura elevadas, humedad relativa baja y con una humedad también de la propia biomasa baja, que es lo que ocurre debido precisamente a la sequía, es el caldo de cultivo propio para que se lleve a cabo un incendio forestal. Y luego condiciones meteorológicas apropiadas, temperatura, humedad y también de viento. En ocasiones, cuando se llevan a cabo los incendios provocados, es precisamente en momentos en los cuales existen importantes rechas de viento. Y esto al final, junto con un desarrollo completamente controlado de la biomasa, hace que se desarrollen de una manera mucho más rápida estos incendios forestales. Comentaba anteriormente, a colación también de la noticia del CSIC, existen artículos científicos que están demostrando cada vez más que el cambio climático incrementa las condiciones para estos grandes incendios, pero desde mi punto de vista creo que tenemos que dejar a un lado esto que en algunos casos en el ámbito periodístico se suele utilizar mucho, los incendios de Quinta y es esta generación. Son incendios o mega incendios cuya propagación, cuya velocidad de desarrollo es mucho más rápido, pero precisamente porque se dan las circunstancias como para que se desarrollen, es decir, una inadecuada gestión sostenible y un crecimiento incontrolado de biomasa. Los grandes incendios traspasan simultáneamente tres umbrales, el correspondiente a la inición, el correspondiente a la disponibilidad de combustión, es decir, a la existencia de biomasa y el correspondiente a la sequía. Cuando estos tres umbrales se superan, tenemos incendios de gran magnitud, de gran importancia y es lo que ya sí que se conoce a nivel globalizado como mega incendios, que además fomentan la propia dinámica en las tormentas de fuego. Hay que tener en cuenta, y ya hemos comentado en ello, que las condiciones meteorológicas aparecen como desde luego un factor importante a destacar para que se produzcan los incendios en un determinado ecosistema. Reducen los umbrales de los otros ingredientes. El cambio climático como consecuencia de una baja pluviometría, una alta temperatura, es decir, una mayor africanización en el caso, por ejemplo, de países del sur de Europa, pero en cualquier caso esto es posible en determinados lugares, incluso allá en el otro continente, en el continente de vuestra procedencia, en América, en donde en ocasiones también, en el caso, por ejemplo, de California, en el estado de California, en los Estados Unidos, se han producido incendios importantes y también incendios que se dan de una manera destacada en países de América del Sur. Hay que tener en cuenta que para que todo esto se desarrolle se necesita biomasa, biomasa extensa, gran cantidad de la misma, biomasa forestal y altamente inflamable. Hay que tener en cuenta que, comentaba anteriormente al inicio del Open Class, que obviamente la topografía, el tipo de vegetación, la estructura y el uso que se le esté dando al monte, desde luego favorece el que se desarrolle mayor o menor la biomasa. Hay que tener en cuenta que, en el caso de que se produzcan incendios forestales, la rapidez en cuanto a la intervención se hace de manera notable. La gestión sostenible de las masas forestales facilita también que esa interrelación con el ser humano, esa capacidad de acceder al fuego, sobre todo en los momentos iniciales, es muy importante, sobre todo en el caso de que se haya llevado a cabo una gestión sostenible adecuada precisamente a la situación en la cual nos encontramos. He empezado a hablar ya de la gestión sostenible. ¿Y qué es esto de la gestión sostenible de los montes? El cuidado de los montes es de vital importancia, desde luego, y más en momentos en los cuales el cambio climático se está haciendo cada vez mucho más palpable y avanza de una manera mucho más rápida. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero que tenemos en este planeta Tierra? Lo he comentado, el CO2. Y el CO2, precisamente, es el resultado del proceso termoquímico denominado combustión que tiene lugar en los incendios forestales. Por tanto, hay que tener en cuenta que en los momentos en los cuales se desarrollan incendios, el dióxido de carbono emitido en la atmósfera se lleva a cabo de una manera completamente incontrolada de una forma masiva. Por lo tanto, el impacto de estas emisiones con respecto a la huella de carbono correspondiente de dicho gas se hace de manera notable. Hay que tener en cuenta que un tercio de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el ser humano es precisamente capturado por los montes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, claro, nosotros, el que utilicemos biomasa, desde el punto de vista energética y controlada, no es malo. ¿Por qué? Porque aunque estemos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, lo estamos haciendo de una manera controlada y de una manera progresiva en el tiempo y, además, este dióxido de carbono es de origen biogénico, es decir, procede directamente de los montes. Las especies forestales, precisamente, también, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, mediante un proceso conocido como fotosíntesis, capturan ese dióxido de carbono del medio ambiente y lo que hacen es fotosintetizarlo. Y lo que hacen es fijarlo en carbohidratos, que es precisamente lo que, bueno, los principales componentes de la biomasa. La biomasa forestal, a nivel internacional, es considerado como un sumidero de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir un sumidero? Que lo que hace es absorber dióxido de carbono del propio ambiente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que conservar las masas forestales. Y conservar las masas forestales no implica no aprovechar energéticamente la biomasa, resultado, precisamente, de esa gestión sostenible de las montes, ¿vale? Por lo tanto, no está reñido el mantener las superficies forestales con llevar a cabo el aprovechamiento energético de las mismas y el aprovechamiento, precisamente, de la biomasa forestal. Las masas forestales, en la estrategia de lucha contra el cambio climático, facilitando en todo momento la captación de dichos componentes, así como el momento de dicha fijación. Es decir, tenemos que facilitar en todo momento que una hectárea de una superficie de naturaleza forestal, bien sea conífera o caducifolia, lo que tenemos que hacer es que esa captación sea cada vez mayor. Y, precisamente, para que esa captación sea cada vez mayor, tenemos que llevar a cabo una serie de actuaciones y que ahora después nos comentaremos. Si no se gestionan estos montes de una manera sostenible, obviamente, esto anterior no se da, o al menos no se da con la importancia que se debería dar, y, por tanto, dejarán de tener la importancia que, por sí mismo, las masas forestales tienen. Fijaros, masas forestales completamente sostenibles, existen los fustes de los árboles, en la imagen de la derecha estamos hablando de pinos, pues de un porte de 30 o 40 metros de altura, en el caso de la imagen de la derecha son puertes de pinos mucho más bajos, pero fijaros que sean las copas mucho más redondas y, desde luego, no hay desarrollo prácticamente nada más que de los propios fustes de los pinos, por lo tanto, estamos hablando de una gestión sostenible, de una gestión forestal sostenible. ¿Qué actuaciones son básicas para incrementar el papel del dióxido de carbono? Tenemos que incrementar la diversidad botánica de las masas forestales, es decir, que sobre una misma superficie no solamente exista una única especie forestal, sino que exista mezcla. Obviamente, ¿esto cuándo se da? Bueno, pues se da en aquellos momentos en los cuales tenemos reforestaciones, tenemos incluso aforestaciones, o en el caso de que tengamos la capacidad de llevar a cabo plantaciones de especies vegetales completamente distintas a las ya consideradas en las zonas en las cuales se está llevando a cabo el desarrollo de estas especies. Es importante que se mezclen las especies de distinta naturaleza y esto cómo se lleva a cabo, mediante cortas, aperturas de huecos, nuevas plantaciones, todo esto, ¿qué es lo que lleva asociado? Un aumento de la productividad y, por tanto, si se incrementa la productividad, que es lo que se incrementa también la fijación de CO2. Por tanto, si tenemos una gestión sostenible mediante este tipo de actuación, como incremento de la diversidad botánica, vamos a poder generar mayor cantidad incluso de residuos forestales por superficie, por hectárea, y, por tanto, podemos llevar a cabo un aprovechamiento de la misma mucho mejor y mucho más interesante también desde el punto de vista ya no solamente técnico, energético, sino también desde el punto de vista económico. También lo que tenemos que hacer es reducir la competencia. Reducir la competencia entre ejemplares que están muy próximos, y, por tanto, por eso es oportuno llevar a cabo talas, o por parte también de otras especies vegetales que pueden entrar en competencia con las principales especies que se encuentran en una superficie. Esto, ¿qué es lo que lleva asociado? Bueno, pues un incremento del vigor de los ejemplares, un mayor también crecimiento, y esto, obviamente, al llevar un mayor incremento del vigor y, por tanto, mayor crecimiento, mayor tasa de fijación de CO2. ¿Esto cómo se consigue? Mediante clareo, cortas de mejora, y que incrementa también el dióxido de carbono directamente fijado. Aquí me he cogido el atrevimiento de llevar a cabo, reflejar distintas imágenes de un aprovechamiento sostenible de los montes. Fijaros, la imagen de la izquierda, si os dais cuenta ahí, bueno, pues esta expresión que aquí en España se utiliza mucho de las ramas no te permite ver el bosque, ¿no? Si os dais cuenta, existen muchas ramas de una manera también controlada, existe mucha biomasa directamente en el suelo, es decir, es muy propicio el que se pueda propagar con cierta velocidad un incendio ahí. En la imagen de la derecha empezamos ya a tener, a llevar a cabo tratamientos selvícolas directamente por actuaciones previas, como puede ser, bueno, aparte del clareo, talas, podas, etc. Esa biomasa, si os dais cuenta, en la imagen de la derecha tiene que ser transportada, porque la biomasa una de las características que tiene es precisamente la baja densidad, entonces para poder ser utilizada energéticamente y poder ser transportada a cierta distancia de los lugares en los cuales se aprovecha, necesita ser procesada en origen. Y entonces las operaciones necesarias, precisamente las masas forestales en las cuales se trata, bueno, pues es a través de esos remolques. Esos remolques que al final llega a, bueno, transporta la biomasa a determinados lugares dentro de las propias masas forestales, que lo que hacen es picar directamente la biomasa o compactarla, en este caso en la imagen de la derecha, se está viendo un picado y se está transportando esas astillas directamente a un camión remolque, a un remolque bañera, para luego después llevarlo a lugares, bueno, o almacenarlo en lugares como los que veis ahí, directamente. Esto es la formación de las astillas directamente en origen y que luego después son llevados a plantas como las de la izquierda, en donde, bueno, pues se gestiona de una manera ya centralizada la biomasa que se ha producido previamente en campo. Fijaros la cadena de valor correspondiente desde que se aprovecha esa biomasa forestal, desde que se extrae esa biomasa forestal, mejor dicho, en monte, hasta que lleguen aquí las operaciones que se necesitan. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente la biomasa en muchas ocasiones no es una fuente de energía, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva de producción de energía eléctrica, competitiva con otras tecnologías energéticas como la eólica o la propia solar fotovoltaica, porque el recurso por sí mismo es gratuito en el caso del viento y en el caso de la biomasa, es decir, requiere llevar a cabo actuaciones que suponen un costo y por tanto el tener esta biomasa en forma de astillas en esta instalación, ya de por sí el tenerla ahí implica el haber gastado unos euros por cada kilovatio o por cada tonelada o por cada kilo correspondiente y por tanto ese coste se tiene que trasladar directamente a otros lugares, a otros elementos de la cadena de valor y por tanto desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica hay que tener cuidado porque no todas las biomasas son competitivas con otras tecnologías energéticas renovables o al caso con fuentes de energía fósil. ¿Para qué empleamos estas astillas? Se puede emplear para fines eléctricos, no hay problema, es utilizada en España y fuera de España y también es utilizada para fines térmicos en donde ya resulta mucho más competitiva si lo comparamos con tecnologías fósiles como el gas natural o el propio gasóleo. Una imagen de la derecha es una instalación térmica para la producción de calefacción y de agua caliente sanitaria. Si me permitís vamos a ver dos vídeos dos vídeos que me parecen interesantes voy a copiar el primer enlace o sea os voy a introducir en el primer enlace son dos imágenes, dos vídeos de la empresa Biolia yo no tengo ningún tipo de relación con esta empresa para que os sirva de precedente es una empresa francesa pero que lleva a cabo el aprovechamiento de biomasa y gestiona mucha biomasa aquí en España y ya no solamente en España sino fuera de España y yo creo que puede ser una referencia importante el primer vídeo desde el punto de vista de la cadena de valor de la biomasa forestal y el segundo vídeo desde el punto de vista ya de un aprovechamiento ya incluso a gran escala porque la imagen de la anterior es una imagen de utilización de la biomasa desde un tanto de vista doméstico este vídeo que os voy a poner ya es un tanto industrial y os daréis cuenta realmente de la importancia que tiene voy a dejar un momento de compartir porque lo que quiero es meterme directamente en la propia en el propio enlace y de ahí lo que hago ya es compartir la pantalla porque quizás a lo mejor la otra opción a ver quizás a lo mejor la otra opción si yo lo pongo esto en el chat permitidme una cosa un inciso porque yo lo hago no vale, nada no pasa nada voy a introducirme yo directamente en la en el vídeo y comparto directamente yo la pantalla y ya está vale a ver un segundito que ya estamos no me lo cogía ahora sí un segundito que voy a compartir pantalla vale a ver compartir pantalla vale me veis ahora ya la pantalla perfecto pues le doy al botón ahí perdonad que estaba al final ahora le doy al botón le doy al botón es una compañía que nació en 2010 con el objetivo de producir comprar y comercializar un combustible totalmente responsable para la creación de energía líquida este combustible es la biomasa muchos equipos trabajan cada día en le doy al botón para producir más de 70.000 toneladas de biomasa para sus clientes en toda España esta cantidad es la equivalente a llenar casi dos veces el estadio de fútbol del Bernadío al completo o abastecer de calefacción a 28.000 viviendas durante un año la manera en la que se obtiene esta biomasa no es sencilla cada bosque es completamente diferente y nos obliga a tener en cuenta distintos factores como la actividad la administración y las propias características de trabajo además dentro de estas hay que tener en cuenta la expectativa la expectativa las pendientes el tipo de suelo la red de caminos la adecuación de maquinaria las restricciones institucionales y la distancia a destino podemos hablar de dos tipos de actuaciones explotación forestal y labores de mantenimiento la explotación forestal es una decisión en la que el propietario decide explotar el bosque esta acción forma parte del ciclo integral de la vida del bosque con el objetivo de mejorar su calidad en el bosque en parte las labores de mantenimiento son obligadas por la administración y por eso salvaguardar la salud del bosque para veer la biomasa el objetivo es garantizar el suministro y para ello nos adelantamos a posibles problemáticas conectadas miradas en el viernes y licitaciones de madera o el cien y otros en verano y otros en veer la biomasa damos solución a estas problemáticas concretas con máquinas específicas únicas en España que aportan un valor añadido para producir biomasa que de otra manera no sería posible hacer adversidades en comunicaciones en biológicas ay perdona que es bueno no sé por qué se corta si os dais cuenta estamos hablando de este vídeo me parece muy interesante porque al fin y al cabo lo que demuestra es el aprovechamiento que se puede llevar a cabo de la biomasa sin ningún tipo de problema la importancia precisamente de llevar a cabo este tipo de adaptaciones si os dais cuenta son montes donde se están llevando a cabo estas prácticas montes limpios y eso no implica que no existan montes todo lo contrario debido precisamente a esta gestión se favorece el desarrollo se favorece el crecimiento de estas especies forestales y si os dais cuenta hemos visto los distintos elementos que conforman la cadena de valor desde el punto de vista de la captación del aprovechamiento de la extracción del recurso hasta luego después la formación de las astillas que se estaban depositando ya directamente en los propios camiones para ser transportados ahora vamos a ver precisamente una utilización desde el punto de vista de district heating de esa biomasa que se genera directamente en el monte un segundito por favor que voy a voy a coger el otro enlace para que también vosotros podáis ver podáis comprobar realmente esa utilidad que tiene que tiene esta fuente de energía un segundito que comparto que comparto la pantalla que se me adelanta comparto la pantalla vale ya está aquí y le doy al inicio no no nada no 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 La solución que ha implantado la EFG es sustituir todos los equipos que tenían una gran excelencia de producción de agua caliente y de activación dentro de las comunidades de secretarios por la corrupción de la EFG. La solución que ha implantado 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 la EFG. ¿Vale? Y voy a hacer una prueba. A ver. Compartir. Voy a compartir la pantalla. Vale. Que alguien por favor. Voy a dejarle que suene. Voy a darle al play. Que luego después. Voy a cortar. Nada. Diez segundos. Y que por favor. Alguien me diga. Si se oye o no se oye. ¿Vale? Porque así. Vemos todo el. Todo el vídeo. ¿Lo escucháis ahora? Sí, sí. Se escucha muy bien. Gracias. Ahora sí. Vale. Perfecto. Gracias. Pues entonces. Nada. Lo ponemos en modo pantalla. Y lo vemos ahora. Vale. Móstoles es una ciudad situada en el sur de Madrid. Es una de las ciudades más importantes. Tiene más de 200.000 habitantes. En Móstoles hubo un gran crecimiento de vivienda en los años 60-70. Móstoles Ecoenergía surge por la necesidad que tiene Móstoles como ciudad de reducir sus consumos de combustibles fósiles. En este caso es carbón, gasóleo y gas natural. La solución que ha implantado Veolia en Móstoles Oeste es sustituir todos los equipos que tenían una gran exolescencia de producción de agua caliente y calefacción dentro de las comunidades de propietarios por la conexión a la red de calor con biomasa. Veolia, dentro de Móstoles Ecoenergía, ofrece todos los servicios de operación y mantenimiento, desarrollo y obra que Móstoles Ecoenergía ha necesitado para realizar y poder suministrar el servicio de crecimiento de agua caliente y calefacción. Desde la construcción de una centro nueva, una red de distribución, operación y mantenimiento y todo el desarrollo que se ha realizado y se siga realizando dentro de Móstoles Ecoenergía. Las obras empezaron cuando todos los vecinos decidieron finalmente apoyar el proyecto. Duraron varios meses y finalmente lo que tenemos es una central que tiene 12,5 megavatios instalados y 4 kilómetros de red que discurren a lo largo de Móstoles en la zona donde están concentrados nuestros clientes. Ahora mismo damos servicio a 2.422 viviendas, esperamos llegar a 3.000 viviendas. Móstoles Ecoenergía ofrece varios beneficios para los vecinos, principalmente el ahorro económico que supone el dar servicio a través de una red de calor con biomasa. Las ventajas para los vecinos que están conectados a la red de calor son en un primer momento económicas porque tienen un ahorro del 15% durante la duración del contrato y además durante la duración del contrato en la conexión a la red tiene estabilidad presupuestaria puesto que a diferencia de los combustibles fósiles que tienen una gran variación de precios, el precio de la energía sube cada año con el IPC. El segundo ofrecer un servicio de calidad a largo plazo y el tercero ofrecer un servicio sostenible y medioambientalmente bueno tanto para los vecinos como para la propia ciudad. Sustituimos todo el consumo de energías fósiles que era utilizado en las instalaciones de nuestro cliente por un combustible limpio como es la biomasa. Así consumimos 6.000 toneladas de biomasa al año para 3.000 viviendas, ahorramos 9.000 toneladas de CO2 anualmente. Veolia es una empresa comprometida con el medioambiente y con la sostenibilidad de los recursos productores. Y mostró la ecoenergía aquí en Madrid, es un claro reflejo del compromiso de Resourcing the World de Veolia a nivel mundial. Bueno, si os dais cuenta, realmente las posibilidades que tiene esta fuente de energía, desde luego es muy notable con los ejemplos además que os he enseñado. Son dos ejemplos claramente que se llevan a cabo directamente, son plausibles, que se llevan a cabo directamente aquí en España. Por parte de esta empresa que lleva trabajando en el sector de la biomasa desde hace ya mucho tiempo. Bueno, pues por mi parte poco más. Siento que en los dos vídeos, entiendo que el primer vídeo lo habéis seguido bien porque estaba subtitulado justamente lo que se estaba diciendo. Y en este segundo, pues claro, pues siento que hayamos tenido que volverle a poner porque no estaba subtitulado y no se seguía. Y nada, por mi parte, simplemente, bueno, como comentario de este segundo vídeo, es que, bueno, si os dais cuenta la estabilidad, que además se apuntaba en el mismo, ¿no? La estabilidad desde el punto de vista del precio de la biomasa es claramente notable, a diferencia precisamente de lo que sucede con fontes de energía convencionales y fósiles, como sucede con el gas natural, como sucede con el petróleo, como sucede con el carbón. Y eso, bueno, aparte de todas las ventajas medioambientales, aparte de todas las ventajas económicas y sociales, pues desde luego el tener este tipo de utilizaciones energéticas, de recursos propios, pues es favorable porque, bueno, dificulta efectivamente el que haya salidas de divisas por la compra de fontes de energía fósiles. Se desarrolla una gran actividad económica, una gran actividad social como consecuencia de los puestos de trabajo que se generan por el aprovechamiento de estos recursos. Y luego, desde el punto de vista medioambiental, pues lo ya he dicho, evitamos el que se desarrollen incendios, evitamos que haya una emisión de cantidades importantes a la atmósfera de una manera completamente incontrolada. Y desde luego lo que hay que hacer es tener voluntad política en llevar a cabo este tipo de actuaciones porque está completamente tabulado, está completamente demostrado la cantidad de biomasa que se podría aprovechar por cada una de las hectáreas en función de la tipología, en función de la especie forestal que tuviéramos en esa zona. Y por tanto, la capacidad en cuanto a generación de recursos, la capacidad en cuanto a generación de energía prima en forma de biomasa sería claramente notable. Así que nada, esto es simplemente a modo de reflexión. Estoy dispuesto y estoy a vuestra disposición a todas las reflexiones, a todas las preguntas, a todas las consultas que queráis hacer. Y además, bueno, pues os agradezco además el tiempo empleado. Así que nada, a vuestra disposición estoy. Si queréis, podéis abriros el micrófono, cámara o bien lanzar directamente las preguntas a través del chat. Yo me encargo de leerlas y hacer las reflexiones que conseguís oportunas. ¿De acuerdo? A ver quién rompe el hielo. Julio, Julio Santos. ¿Sería más ventajoso el aprovechamiento de la biomasa para convertirlo en calor o en energía? Me imagino que te refieres ya no solamente en calor, en energía térmica o en energía, entiendo que te refieres a esto segundo, a energía eléctrica. Vamos a ver, desde el punto de vista en calor o en energía eléctrica, ¿no? Entiendo, Julio. Hay que tener en cuenta una cosa y es que la biomasa, la energía primaria que existe en una tonelada de biomasa forestal es la que es y viene tabulado en función del PCI y en función del grado de humedad correspondiente que tenga esa biomasa. Si nosotros lo que hacemos es, mediante un proceso de combustión, proceso termoquímico de los tres que hay, lo que hacemos es quemar esta biomasa y obtener una energía térmica, el proceso de aprovechamiento de energía térmica en una caldera normal puede estar entre el 80 y el 90%, ¿vale? Es decir, de cada 80 o 90 unidades de energía, perdón, de cada 100 unidades de energía primaria, obtendríamos 80 o 90 unidades de energía final en forma de energía térmica, ¿vale? Esta energía térmica la aprovecharíamos en forma de calefacción o de agua caliente sanitaria. Por tanto, el aprovechamiento es completamente directo. ¿Qué es lo que sucede en el caso de obtener energía eléctrica? En el caso de energía eléctrica lo que hacemos es quemar esa biomasa, generar un vapor, ese vapor a una determinada temperatura, una determinada humedad, y lo que haríamos sería luego después generar con ese vapor, ese vapor sobrecalentado con una presión importante meter en una turbina para la generación de energía eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esto, al final el rendimiento del proceso estaríamos hablando de un 30, entre un 30 y un 35%, es decir, de cada 100 unidades de energía primaria que metiéramos en la caldera, solamente para fines eléctricos obtendríamos entre 30 y 35%, ¿vale? Es decir, estaríamos desaprovechando una cantidad de energía importante. Por tanto, ¿qué es más eficiente, el aprovechamiento térmico o el aprovechamiento eléctrico? Es más eficiente desde el punto de vista energético el aprovechamiento térmico. Y esto también me sirve para justificaros también qué es lo que sucede, por ejemplo, con el biogás, ¿vale? Con el biogás, ¿qué es más importante? El inyectarlo, generar biometano, inyectar ese biometano en las redes de gas natural o quemar ese biometano y generar energía eléctrica o generar energía térmica. Pues evidentemente lo primero, ¿con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de obtener energía térmica en lugar de obtener energía eléctrica, ¿vale? Por lo tanto, es siempre mucho más eficiente desde el punto de vista energético la obtención de energía térmica que la generación de energía eléctrica. Claro, hay que ver también qué cantidad de energía eléctrica comparada con la energía térmica se aprovecha. La energía eléctrica tiene unas capacidades importantes porque somos capaces de evacuar una gran distancia esa energía que estamos obteniendo a partir de un determinado recurso, ¿vale? Y en cuanto a la afectación ecológica, Ramiro, con respecto a la obtención de energía, ¿qué tanto redituable sería al medio ambiente? No entiendo la pregunta, no sé a lo que te refieres, Ramiro, cuando hablas de redituable, no sé, y la afectación ecológica con respecto a la obtención de energía, en cualquier caso la obtención de energía térmica o energía eléctrica, desde el punto de vista medioambiental, al fin y al cabo tiene la misma repercusión. En cualquier caso, cuando estamos hablando de instalaciones de generación de energía eléctrica, estamos hablando de instalaciones de cierta envergadura, por tanto el control de las emisiones desde el punto de vista de gases de escape son importantes. Hay, por lo menos aquí en Europa y en España en particular, existen unas grandes exigencias desde el punto de vista medioambiental de control de esas emisiones que se emiten a la atmósfera, ¿vale? Por lo tanto, serían prácticamente similares desde el punto de vista de generación de energía eléctrica o generación de energía térmica. Desde el punto de vista de generación de energía térmica en instalaciones de pequeña potencia, se está ya legislando precisamente para que exista un mayor control. Lo que sucede es que al estar distribuidas, al estar dispersas en las instalaciones de generación de energía térmica a nivel de pequeña potencia, el control desde el punto de vista de esas afecciones ambientales es menor que en instalaciones de gran envergadura. No es lo mismo una instalación térmica en una casa de aprovechamiento de la biomasa forestal, imaginémonos, de 10-15 kilovatios, que en una instalación de generación de energía eléctrica de 5 megavatios, que son 5.000 kilovatios. Obviamente el control es completamente distinto. Pero bueno, en un control de una instalación centralizada de aprovechamiento de energía térmica como la que hemos visto en el vídeo, evidentemente las exigencias medioambientales son importantes, equiparables, claramente equiparables, a una instalación de generación de energía eléctrica. Vale, perfecto. Por producir energía dañamos el medioambiente, decía Ramiro, no, siempre y cuando se lleva a cabo de una manera completamente sostenible, o sea, el llevar a cabo un aprovechamiento de una biomasa de naturaleza forestal como en el caso que hemos hablado, no implica dañar, ni mucho menos el medioambiente, no implica dañar el monte. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el aprovechamiento forestal tiene que ser sostenible desde el punto de vista de la capacidad de regeneración que el propio monte tiene. de desarrollo de más biomasa, ¿vale? Es decir, lo que se denomina como capacidad homeostática de regeneración de biomasa forestal por parte del monte. Por lo tanto, no hay ningún tipo de incidencia negativa sobre el medioambiential que se lleve a cabo el aprovechamiento de este recurso. En ningún caso existe problema, ¿vale? Siempre y cuando, insisto, se lleva a cabo de una manera adecuada, ¿vale? Jesús Alfonso dice que trabajas en este sector, en República Dominicana. La caldera usada por la empresa que la recibe utiliza unas 250 toneladas por día, ¿bien? Si bien es un sector muy importante, algo que me preocupa es la velocidad de aprovechamiento frente a la velocidad de plantación para que sea realmente una energía renovable. Bueno, parece que te había leído. Esto tiene que ver precisamente con la capacidad de regeneración de la biomasa desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿vale? Existen distintas formas de llevar a cabo aprovechamientos de biomasas forestales. Una, el aprovechamiento de la biomasa forestal derivado de la biomasa natural, de las masas forestales, ¿vale? Es decir, masas forestales existentes. Y existe otra posibilidad que es el llevar a cabo el aprovechamiento de biomasa forestal de superficies forestales que están plantadas precisamente para el desarrollo de esta biomasa. Es lo que se denomina cultivos energéticos de naturaleza forestal. Cuando se lleva a cabo el aprovechamiento de los recursos forestales de cultivos energéticos es precisamente, bueno, estaría claramente estudiado en cuanto a que la capacidad de producción va asociado a la capacidad de obtención del recurso, ¿vale? Y al ir precisamente de la mano de la capacidad de obtención del recurso por lo tanto no existe ningún tipo de problema en cuanto a que se demande gran cantidad de biomasa, ¿vale? Otra cosa muy diferente es que la capacidad de procesado de la biomasa no vaya de la mano de la capacidad de recuperación y de regeneración de esos montes, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos obligaría? Nos obligaría a tenernos que desplazar mucha más distancia, nos obligaría a tener que conseguir biomasa mucha más alejada y esto va en detenimiento precisamente del coste de la misma, ¿vale? Cada país es completamente distinto porque en cada país existen producciones y densidades de producción completamente diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, esto depende un poco del caso en concreto y depende del lugar en el cual nos encontremos. Dulce decías, entonces la biomasa no es la fuente ideal para generar energía eléctrica, sino la térmica. No, lo que yo quiero decir es que el mejor aprovechamiento que se le puede dar a una biomasa forestal es la obtención de energía térmica, pero eso no implica que no tenga la capacidad de poder ser utilizada para generación de energía eléctrica. Lo que sucede es que en la actualidad se está desaprovechando si solamente tenemos instalaciones de generación de energía eléctrica y no instalaciones, por ejemplo, de cogeneración o de trigeneración. No sé si os han explicado ya lo que significa la cogeneración y la trigeneración. La cogeneración es la producción simultánea de generación de energía térmica y eléctrica a partir de un mismo recurso energético, es decir, en este caso de la biomasa forestal. Y entonces yo, de los gases de escape y de la energía existente en estos gases de escape, lo que hago es recuperar la temperatura y recuperar el calor, la energía térmica que se escapa a través de la chimenea, precisamente en lugares en los cuales me demanda energía térmica mediante intercambiadores de calor y se lleva a cabo ese aprovechamiento. En ese caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Favoreciendo mejores rendimientos. Antes hablaba de rendimientos entre un 30 y un 35%. Cuando tenemos centrales de cogeneración podemos estar hablando de rendimientos de 70 y del 80%. Por tanto, ya estamos hablando de rendimientos equiparables al aprovechamiento térmico de la biomasa. Y desde luego, el que nosotros generemos energía eléctrica a partir de la biomasa forestal nos da además una capacidad en ese sentido muy importante. Hay que tener en cuenta que la competitividad del recurso de biomasa forestal con respecto a otras tecnologías energéticas se puede poner en entredicho. Por eso es muy importante optimizar toda la cadena de valor del aprovechamiento de la biomasa para que el euro kilovatio hora eléctrico que se obtiene directamente por el aprovechamiento del recurso sea competitivo al euro kilovatio hora procedente de energía eólica, procedente de energía solar fotovoltaica, o procedente incluso del propio gas natural. Hay que tener en cuenta, yo siempre digo, que la biomasa está siendo maltratada desde hace ya muchos años como consecuencia de todas las externalidades que tiene la biomasa y que desde luego no están interiorizadas en el precio del kilovatio hora que se produce y que se vende. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una ventaja notable y es que captura CO2, cosa que ninguna otra tecnología energética renovable tiene. Genera mucho más empleo el aprovechamiento de la biomasa que cualquier otro tipo de energía renovable y eso no lo digo yo, lo dice la propia Agencia Internacional de la Energía, concretamente IRENA o la propia IEA. Y de hecho está más que contrastado que la utilización de la biomasa para fines energéticos a nivel del año 2021, ahí existen documentos que así lo testiguan, es la principal fuente de energía renovable a nivel mundial y a nivel europeo desde el punto de vista de creación de empleo. Por tanto, el que se cree empleo implica una actividad económica muy importante que con otras tecnologías energéticas renovables incluso esta situación no se da. Entonces yo creo que hay que también entenderlo de esa manera y hay que también positivizar precisamente estas cuestiones. Por tanto, desde el punto de vista legislativo, desde un punto de vista incluso regulatorio, bueno, pues tendría que ser, tendría que haber sido desde hace ya tiempo mucho mejor bien tratada esta fuente de energía renovable, cosa que no se está produciendo de esta manera. ¿Y por qué digo que tiene que ser en ese sentido bien tratada? Porque quizás a lo mejor necesita cierto empujón, cosa que otras tecnologías energéticas ya lo han tenido. Julio, ¿cuáles son los principales desechos que genera el aprovechamiento de la biomasa? Desde el punto de vista de la biomasa forestal, como desechos como tal, bueno, emite el CO2, pero que el CO2 es un CO2 de origen biogénico, es decir, tiene un precedente biológico y por tanto no tiene ningún tipo de repercusión negativa sobre el medio ambiente. No es como por ejemplo el CO2 que se genera tras la combustión de combustibles fósiles porque evidentemente estamos emitiendo al ambiente un CO2 que no va a ser utilizado por ese propio recurso energético en origen, cosa que con el caso de la biomasa sí. Y bueno, luego después en el caso de que se lleven a cabo incendios forestales de una manera completamente incontrolada, estamos emitiendo partículas sólidas en suspensión a la atmósfera, que esto puede generar problemas de tipo respiratorio. En el caso de que se lleven a cabo combustiones también incontroladas, se pueden producir otro tipo de compuestos a la atmósfera, monóxido de carbono, depende también de la naturaleza de la biomasa, se pueden emitir óxidos de nitrógeno, y los óxidos de nitrógeno al final en la atmósfera generan cierto tipo de reacciones cuya repercusión también negativa la sufrimos. Pedro Laracuente, ¿cómo se comparan las relaciones de aportes o cuotas de emisiones y residuos de combustión porcentaje frente a los kilovatios ahora generados en relación a la generación basada en combustibles fósiles y en carbón? Bueno, ya lo he comentado anteriormente, realmente el que tú utilices energéticamente a recursos biomásicos, es decir, que tienen componentes vegetales en su origen, no genera ningún tipo de repercusión negativa sobre el medio ambiente porque se emitan CO2 a la atmósfera. ¿Y por qué digo esto? Porque en origen previamente ese CO2 en el propio ciclo de carbono ya ha sido fotosintetizado para que precisamente se pueda desarrollar la biomasa. En el caso de los combustibles fósiles esta situación no se da. ¿Y por qué no se da? Pues porque aunque en origen sí haya habido un precedente biológico, en el caso del carbón, del petróleo o gas natural, estamos hablando de recursos biológicos que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se han transformado, pero con el paso de los años, siglos, incluso hasta milenios, que es el procedente del carbón. En cualquier caso, no hay una capacidad de recuperación de SCO2 que emitan los combustibles fósiles y la propia capacidad de regeneración de SCO2 en otras materias primas o en el caso de otros recursos. Otra cosa muy diferente es que nosotros captemos mediante técnicas, pero ya se sale de lo que es el propio objeto de la Open Class, se llevan a cabo técnicas de captación de dióxido de carbono a nivel de oxicombustión, precombustión o de poscombustión y posteriormente SCO2 mediante reacciones químicas, se lleven a cabo la fijación de metano sintético o la fijación de metanol, con lo que eso implica también desde el punto de vista de utilidad dentro de la propia estructura, para precursores incluso del propio hidrógeno, etc. Pero estamos hablando de que a día de hoy, evidentemente, esa situación no se está dando a gran escala ni mucho menos. Se está estudiando, sobre todo para intentar disminuir también la emisión de CO2 de aquellas instalaciones en las cuales se está produciendo por la propia utilización de recursos fósiles, pero eso todavía falta bastante por desarrollar. Jesús Afonso, si hablamos de aprovechamiento de plantaciones según tu experiencia, ¿qué especie sería la más idónea? Tomando en cuenta regeneración, costes y poder calorífico. A ver, esto depende del lugar. ¿Y por qué digo depende del lugar? Porque será la circunstancia que depende de las condiciones de temperatura de suelo, las condiciones edafológicas, hay especies vegetales que se desarrollan de mejor o menor o de peor manera. Hombre, normalmente los lugares de un terreno fértil, con una cierta humedad, cualquier especie vegetal se desarrolló adecuadamente. A mí me gustan mucho las especies coníferas, es decir, los pinos. ¿Por qué motivo? Porque tienen un poder calorífico en ese sentido superior que el de las especies caducifólias. En las especies caducifólias, especies como por ejemplo, ¿qué voy a decir? Pues los robles, los castaños, cualquier especie que de hoja caduca, en ese sentido tiene un menor poder calorífico. Claro, si luego estamos hablando de especies como por ejemplo el eucalipto, el chopo, estoy hablando de especies vegetales de Europa, vaya, porque allí en América existen especies vegetales que en cualquier caso aquí en Europa no se tienen y que bueno, de una manera completamente natural sí se pueden desarrollar y se pueden incluso, de una manera incluso controlada, se pueden cultivar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y además con poco aporte, tanto de agua como de nutrientes, porque las condiciones de vuestros lugares son completamente distintos a los de Europa, ¿vale? Existen también otras especies como por ejemplo el sauce, los populus, que se desarrollan muy bien en especies en lugares en los cuales hay humedad, ¿vale? En estos casos se desarrolla mucha biomasa, aunque el poder calorífico de la misma es algo menor, pero sí que es cierto que como cultivos energéticos forestales, que os he comentado anteriormente, se desarrollan con gran facilidad. En el norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, en estos países se desarrollan este tipo de especies con cierta facilidad. Yo lo que siempre recomiendo para llevar a cabo aprovechamientos energéticos de biomasas forestales es ver qué es lo que hay, ver qué especies vegetales son las que se desarrollan con cierto poder, con cierto vigor, en los lugares en los cuales se quiere llevar a cabo ese aprovechamiento forestal. En cualquier caso, si lo que tenemos que hacer es llevar a cabo limpieza de montes, aprovechemos lo que el propio monte nos está proporcionando, ¿vale? Pueden ser especies vegetales a nivel de monocultivo, pueden ser especies vegetales a nivel de policultivo, es decir, distintas especies vegetales en una misma superficie forestal. ¿Vale? Con lo cual, en este sentido, Jesús, no existe una única respuesta a decir, pues mira, es esta especie, esta especie vegetal de este género y de esta especie. No, sino que hay que analizar cuál es el país, cuáles son las especies predominantes en esos lugares y sobre eso, pues plantear el aprovechamiento de la misa, ¿vale? Ah, no había más preguntas, pensaba que había alguna otra. Vale. Bueno, pues alguna pregunta más que me queráis lanzar, estaré muy agradecido de que lo hagáis y desde luego es un honor el poderlo responder. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Es una clase rápida en el sentido de que hay muchas ideas que vienen aquí recogidas, temas de cambio climático, temas de biomasa forestal, temas de gestión sostenible. ¿Vale? Yo lo que he pretendido es intentar interrelacionar estos tres conceptos que resultan de vital importancia, sobre todo por lo que estamos viviendo aquí en Europa y por lo que estamos viviendo aquí en España, precisamente en este año 2022, ¿vale? Esto es perfectamente replicable de cualquier lugar en el cual vosotros os encontréis, desde luego, porque los incendios forestales es una cosa que no solamente es de una determinada región, sino que es algo completamente, y que está completamente globalizado. Lo que pasa es que, bueno, ya habéis visto datos de Europa, en ese sentido, la afección de los incendios forestales, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, es mayor o menor. Pues, Julio, lo agradezco. Ramiro, lo agradezco. Dulcia, ¿aquí en España solo se explota la biomasa forestal en Madrid? No, no, se explota en muchos lugares. Yo simplemente he puesto el ejemplo dulce del caso concreto este en Móstoles, que es un municipio que está al suroeste de la Comunidad de Madrid. Pero existen instalaciones en toda España, de hecho, tanto de aprovechamiento de biomasa forestal a pequeña escala como a mayor escala, ¿vale? De hecho, hay instalaciones de generación de energía eléctrica, alguna que otra, que utiliza biomasa forestal. Concretamente estoy hablando de una de la empresa Grinalia en Galicia, ¿vale? Es una comunidad fotónoma que está en la parte noroeste. Existen múltiples instalaciones de aprovechamiento, simplemente he puesto esa de referencia, bueno, pues para que veáis que es la misma empresa la que lleva a cabo el aprovechamiento de la cadena de valor, desde el origen hasta la formación de las astillas, hasta luego, después, luego, después, la utilización de este recurso energético, de este biocombustible sólido, como son las astillas forestales, desde el punto de vista de la generación de energía térmica a gran escala. Pero existen muchas instalaciones, muchos ejemplos de referencias en España. Muy bien, Garly, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues, si no tenéis más que lanzarme, gracias, Pedro. Pues nada, nos emplazamos a otra sesión sobre otra temática. Y, bueno, yo os invito realmente a que los compañeros, realmente, bueno, trasladéis a los compañeros, bien por los canales correspondientes o bien directamente a vuestros autores, bueno, pues, aquellas otras temáticas que puedan resultar de interés para tener otras Open Class y que, bueno, que os generen interés, que os generen un valor añadido con respecto a la formación que ya de por sí estés teniendo en el programa formativo. Así que, nada, yo estaré encantado de podernos ver en otra ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, os deseo buenas noches para los que estéis aquí, a este lado del charco, y buenas tardes para los que estéis al otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, dejo de grabar y nos emplazamos para otra ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos.